Ayer, pasada las 2 de la noche, proximidades de la Ovejería, Ruta Provincial 42, una colisión frontal entre una Chevrolet Meriva y una Volkswagen Surán. En la Chevrolet falleció el conductor, también en el acto, y en la Volkswagen Surán viajaban 5 personas, de las cuales solamente se salvó el conductor, que está internado en grave estado, falleciendo 4 de ellos, de estos ocupantes, entre ellos podemos destacar que se encontraba un menor de edad. La verdad que trágico, complejo, donde nos entramos a preguntar qué es lo que puede haber pasado. Son muchísimos los factores que se conjugan cuando ocurre un siniestro de estas características. Tenemos que entrar a analizar si realmente se respetaron las velocidades, el estado físico de los conductores, si alguno de ellos no se durmió, no se cruzó de carril. Tenemos que ver si los ocupantes iban con el cinturón de seguridad colocado. Es decir, una serie de factores que nos hacen presumir que ahí está dada la gravedad del siniestro. La información que yo tengo es que la Surán la activa con los 5 ocupantes realiza transporte alternativo. El otro vehículo no me confirmaron si realmente realiza esa actividad, pero sí, está confirmado con respecto a la Surán. Realmente preocupante, teniendo en cuenta la hora, teniendo en cuenta las condiciones de la ruta. Ahora los peritos tendrán que analizar realmente las causas por las cuales ocurrió este siniestro de extrema gravedad. ¿La ruta es una ruta que presenta complicaciones o estaba en buen estado la ruta? En ese tramo estaba en buen estado. Por supuesto, siempre algún bache van a encontrar. Pero en ese tramo, que es a la altura de la finca Solar Facio, está en buen estado. Pero vuelvo a reiterar, ahora viene el análisis correspondiente, a ver qué es lo que pasó, cuál es el vehículo que invadió el carril contrario, si realmente iban con todos los elementos de detención, los ocupantes, etcétera, etcétera. En todo lo que ya no podemos imaginar. Así que, va esta tarea ahora de los peritos para llegar a determinar realmente cuáles son las causales de la ocurrencia de este siniestro.